Ya ves, todo es posible si quieres, ahí va, de mi mente a mis papeles, colgar, historias irreverentes social, cuantisocial son las redes, caí, en la zanja fui tan débil, salir, sin ayuda es imposible, pa' mi, lo sé es todo hermanos, vivir, hoy empieza todo, oh si, caer, no contemplo, ya fue ayer, he aprendido a valorar, tener tantas bendiciones, sentir tu mano alzando mi cuerpo así, lejos del abismo cierto en que me hundí, una vez bebí del cáliz, me perdí, soy alérgico a esa sangre, no es pa' mi, soy alérgico a tu sangre, como de tu cuerpo padre, como vencer a la muerte, sin tu ayuda es inviable, me mostras de una respuesta, una ayuda que se presta, mil amigos en la cresta, de la ola y la hora es esta, mi canción es mi venganza, contra el musculo que se alza, desde adentro es mi sombra, una fuerza que se desborda, y es que a mi voz más me sobra, trato de hacer bien ahora, por la cuenta que me trae, sé que es no pasarlo guay. Gracias, gracias, gracias.